No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy, tal como Dios me creó. El amor es el camino que recorro con gratitud. Buenas tardes, buenas noches, feliz instante. Bienvenidos todos a la plataforma de Un Curso de Milagros Universal, un portal de luz donde puedes experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Mi nombre es Dinora López, seré su anfitrión de sala desde Texas, Estados Unidos. Y en co-anfitrión, en sala Zoom, tenemos a Patricia Soto desde Bogotá, Colombia. Gracias, Patrick. Hoy le damos la bienvenida y recibimos en total gratitud a nuestra invitada de hoy, Catalina Díaz, desde Bogotá, Colombia, quien dará la enseñanza en Vamos al Cine con la película Milagros del Cielo. Directora Patricia Ruygen. Gracias, Cata. Gracias, mi hermosa. Gracias, Pat, y todos los que hacen posible esta sesión. Para mí es un honor y un gusto, saben, que me encanta compartir películas porque es la forma en la que a través de la historia de otros podemos entender las enseñanzas de Un Curso de Milagros más como en vivo y en directo. Y de eso se trata. Y creo que les he mencionado en algunas sesiones esta película porque tiene un significado muy importante para mí. Porque llega mi vida en el momento en el que hice una acción de perdón, una meditación de perdón, y esta película fue como la respuesta, salió como a los 15 días de yo haber hecho esa oración, esa meditación de perdón. Entonces, bueno, nada, me encanta esta película por ese significado que tiene para mí, como todo lo que le hemos dado al mundo, el significado que tiene para nosotros. Y quiero que llevemos la atención a dos cosas importantes durante la película. Primero, que es verdaderamente el milagro, ¿sí? El milagro es que pasen cosas en la forma o que pasen cosas en la mente. También el milagro es salir un poco de nuestro sistema limitado de creencias para dejar que el Espíritu Santo corrija mi mente y me ayude a ver otras cosas más allá de la percepción. Les contaba también que cuando yo veía, cuando era muy niña, nueve años o así, en la mesa de noche de mi mamá, en el libro de un curso de milagros, yo decía, no, mamá, está aprendiendo a caminar sobre las aguas, va a transformar el agua en vino, quién sabe qué está aprendiendo mi mamá. Pero, pues, obviamente, ya que llevamos un recorrido con el curso, ya entendemos que no tiene nada que ver con eso. Pero, ya sabemos que el milagro nos es útil acá. No cuando queremos corregir el mundo, sino cuando queremos corregir nuestra percepción de él. Y ahí el Espíritu Santo abre nuestra mente, corrige esas limitaciones de nuestra mente, porque, como dice el curso, no me rigen más bellas que las de Dios. Entonces, desde la ley de la gravedad, queda anulada. De ahí para arriba, lo que quieran. Todo puede ser corregido. Y no se trata, como les digo, de manipular la forma, sino de retornar a la paz. Y entender que este sueño es parte de un proceso, es parte de un proceso de despertar. Y la otra cosa a la que quiero que lleve el mundo atención es a la elección 25, creo que estaba mirando ahorita, no entiendo, no sé cuál es el propósito de nada. Todo lo que pasa en la vida tiene un propósito. Y nosotros decidimos si le queremos dar el propósito del ego o el propósito del Espíritu. ¿Cuál es el propósito del ego? Reforzar esas ideas limitantes, reforzar la creencia en la separación, la pérdida, la muerte, la carencia. ¿Y cuál es el propósito que le da el Espíritu Santo a cualquier situación? Sanar la mente. Sanar la mente y recordar el amor como la única verdad. Así que bueno, si no es preámbulo, ponga un ojito a esto, a listo en pañuelo, pues, y crispetas, sobre todo crispeticas, porque la idea no es sufrirla, sino gozarla. Y bueno, nos vemos en un ratito cuando se acabe la película y la seguimos comentando. Si yo veo unas cositas que vea relevantes durante la película, las escribo en el chat. A mí no me gusta irla pausando, sino que la veamos y luego la comentemos. Vale, igual si hay cositas que sienten en comentarios, escriban ahí en el chat para comentarlas al final. ¿Listo? Así que, mis niñas, muchas gracias. Arlistémonos y a disfrutar esta película. Qué maravilla de película, ¿no? Espero que la hayan disfrutado, la hayan gozado. Y bueno, les había dicho que esta es muy importante para mí. Porque cuando yo tenía 10 años, la edad que tenía esa niña, me hicieron un diagnóstico genético y me tuvieron que hacer el tratamiento en Boston, en ese mismo hospital. También el típico médico latino, que era pues como el, él hacía lo único que podía trabajar el tema. Entonces, y ese fue el tema que yo puse en oración, en perdón. Porque si bien no trajo ningún tema físico para mí, pues había algo ahí que he tocado trabajar. Entonces, cuando lo puse en oración, a los 15 días sale esta película. Y pues es la niña de la misma edad que yo tenía, por parte de papá, somos tres hermanas y yo soy la de la mitad. Era como mi historia ahí en pantalla grande. Y me ayudó mucho a sanar, me ayudó mucho a recordar muchas cosas y sobre todo a reinterpretar esa historia. Porque eso es lo que es un milagro, ¿no? El curso nos dice que vale la pena ir al pasado solo para sanarlo. Para reinterpretar esa historia y darle un verdadero propósito de sanación, de aprendizaje. Y la película nos habla mucho, y quería mencionar así rapidito, de los principios de los milagros. El tercero, los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En ese sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Ya sabemos que el milagro no era que se sanara la niña, sino que se unieran en oración, se unieran como familia, que a través de ese accidente se pudiera como restaurar y ir a volver a esa comunidad. El otro era el 17. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Ya sabemos que el origen del milagro, el origen de la enfermedad, no está en el cuerpo. Está en la mente. Está en la equivocación. Y es a través de la expiación que se llega a sanar. Y si está dentro del plan, pues va a haber una sanación física también. Pero ese no va a ser el objetivo. El objetivo va a ser amar y estar en paz, como lo decía ella al final. Que a través de eso todos pudieran estar en paz. Hay tres frases que dice el pastor. Pues casi al comienzo. Dice, la fe es el único y verdadero refugio. El milagro también se obra cuando tenemos fe. Y es una de las características de los maestros de Dios. ¿Y a qué le tenemos fe? Le tenemos más fe a la muerte. Le tenemos más fe a la enfermedad. Le tenemos más fe a la carencia. Le tenemos más fe a la separación. Damos crédito de eso todo el día. Yo soy mejor que ellos, yo soy peor que ellos, yo soy diferente a... Y eso lo único que hace es dar crédito y reforzar esas creencias en el ego. ¿No? En este mundo planteado por el ego. Pero cuando cambiamos el propósito y si vemos todo ese resumen que se hace un poco al final, vemos como el Espíritu Santo obra desde esa una solamente, como esa cadena es la bonada de perdón. Y ese es el último principio de los milagros. Los milagros son parte de una cadena es la bonada de perdón que una vez completa es la expiración. La expiración opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Cuando ocurre un milagro, a nivel de la forma, primero ha tenido que haber un cambio a nivel de la mente. El Espíritu Santo es quien toca el corazón de cada una de esas personas y hace que no le cobren el piquete, que no vaya a trabajar la otra amiga para que les pueda dar el tour por la ciudad. Y así es que abre el Espíritu Santo porque entiende todo el plan y conoce todo el plan. Pero de qué depende de nuestra parte es tener fe en el amor, tener fe en lo real, tener fe en Dios, tener fe que sí se puede. Claro, en los principios de los milagros también dice que nos capacita para curar a los enfermos y para resucitar a los muertos. Claro, porque ya sabemos de dónde proviene todo, de una creencia. Y si sanamos esa creencia, podemos hacer todo lo que hizo Jesús y Él mismo lo dice. Cosas más grandes lograrán hacer, ¿no? Pero ya sabemos que el objetivo no es ese. El objetivo es reconocer el amor, recordar el amor y darle un verdadero propósito a todas las situaciones que vivimos. ¿Cómo? Poniendo la fe correctamente en la canastica correcta. Entonces realmente tenemos fe en que va a haber una sanación. Realmente tenemos fe de que el amor siempre está obrando y siempre nos está sosteniendo. Y me encanta, como dice el médico, que lo que hizo el golpe fue como resetear el sistema. Y eso es lo que hace la expiación. Y cada golpe que nos da la vida que nos sirva para resetear el sistema. ¿Sí? Que cada golpe que nos dé la vida sea a nivel físico, emocional, laboral, sentimental. Lo usemos correctamente para orar el milagro ahí. Primero no juzgándolo, aceptando el milagro. Y también la película me lleva mucho a lo que es una mentalidad milagrosa. ¿Sí? Cuando ella dice es vivir creyendo que todo es un milagro. Vivir que todo, vivir creyendo que todo es una expresión del amor. Porque, como lo leíamos, ¿no? Al comienzo, el milagro es una manifestación natural del amor. Y el milagro es necesario acá. A mí no me sirve de nada repetir como Laura. No soy un cuerpo, no soy un cuerpo, no soy un cuerpo. Es una real, es una real, es una real. Porque así no voy a lograr nada. Así no pido expiación. Si no se... Si no se resetea el sistema. ¿No? Ese es el verdadero milagro. Esa es la verdadera expiación. Resetear el sistema y volver al origen. ¿Sí? Y eso es clave. Y quiero leer en el manual para el maestro hay un apartado que es la fe. Y dice el grado de fe de un maestro de Dios indica que el avanzado se encuentre en su programa de estudios. Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene a otros aparte. O sea, a nivel de salud yo prefiero ir al médico que orar y entregar esa situación al Espíritu Santo porque ya no. Yo creo que tengo que trabajar y comprar el billete de lotería para tener dinero y reconocer la abundancia. No, pero ¿por qué lo aplico para unas cosas y para no? A mí no me vayas a quitar el amor romántico, el amor especial. No, yo eso lo manejo. Pero pues tal vez la salud sí ayúdame tú con eso. O de pronto esperamos de tocar fondo cuando nos diagnostiquen una enfermedad post crónica para entrar en oración y pedir el milagro. No de sanación física sino mental. ¿No? De ser así su propio ser lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios sabe resolver todas las cosas perfectamente. No dice una que otra. Si la palabra de Dios resuelve todas las cosas perfectamente. No como desde tu mente ego limitada crees que se deberían resolver que eso es lo que nos pasa. Yo creo que para tener dinero tengo que partirme el hongo. Yo creo que para sentirme amada tengo que tener una pareja. Yo creo que para estar en paz tengo que estar sana físicamente. pero no es Dios el que le pone orden a través del Espíritu Santo a ese plan para el despertar. No solo algunas sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente en la manera de pensar del mundo. ¿Qué significa someter todos los problemas o no esa es la respuesta? Entregarle todo a Dios y es vivir en una mentalidad milagrosa y esa es la verdadera respuesta y acepto la respuesta que se me da. Acepto la forma si el milagro va a tomar forma la acepto tal cual venga. ¿Sí? Y no voy a limitar el milagro por mi falta de fe. ¿No? Y solo eso es fe ninguna otra cosa merece que se le llame con ese nombre con todo vale la pena lograr cada avance por pequeño que sea estar dispuesto como indica el texto no quiere decir que se haya alcanzado la maestría la verdadera fe sin embargo no se desvía al ser consistente es completamente honesta al ser firme goza de absoluta confianza al estar basada en la ausencia de temor es mansa al gozar de certeza rebosa júbilo y al tener confianza es tolerante la fe por tanto encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios que bellecen y entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que tiene de su hijo hacia ellas es a donde la fe en el verdadero sentido de la palabra siempre se dirige en ellas tienen puestas sus miradas buscando estar que las encuentren la indefensión naturalmente la acompañan y su condición es el júbilo y una vez que las encuentran descansa con su cegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe entonces el ejercicio que yo creo que nos deja esta película es reconocer en donde estamos depositando nuestra fe en donde estamos poniendo nuestras creencias como estamos limitando nosotros el Espíritu Santo porque también es de nuestro libre albedrío o no si yo no abro mi mente totalmente y acepto esa expiración en lo más profundo de mi mente pues el Espíritu Santo desde el libre albedrío va a entrar hasta donde yo le permita pero como dice aquí entregamosle todas las cosas al Espíritu Santo a Dios pongamos fe en lo que realmente merece la fe que es lo real que es el amor que es la perfección del plan de estudio porque como nos dice también el curso el Espíritu Santo para la expiración mira hacia el final al despertar y de ahí empieza a recoger la pita y empieza a elaborar un plan para que sea perfecto y su hijo despierte completamente así que tenemos que confiar en que cada golpe que nos demos nos va a recetar el sistema si así lo permitimos en que dejemos de victimizarnos porque sabemos que primero lo que pasa es parte del plan de Dios dos es algo que yo elegí también como camino al despertar sea una enfermedad sea una ruptura una quiebra económica lo que sea lo que sea podemos usarlo de esa manera y esa es la invitación ¿no? abrir el corazón no juzgar nuestro camino aceptar que no sé cuál es el propósito de nada simplemente si yo me sitúo en esa mentalidad milagrosa se va a obrar el milagro en mí y en todos y el Espíritu Santo va a entrar a armonizar el sueño y que sea un sueño feliz y el sueño feliz no es porque pase lo que yo creo que pase el sueño feliz no es cuando yo tengo carro, casa, beca marido, dos hijos sin perro el sueño feliz no es cuando yo puedo controlar el sueño es cuando puedo entender cuál es su causa y la única causa real del Hijo de Dios es el amor por tanto debe ser el único efecto y ese amor es huir ese amor es gratitud ese amor es abundancia ese amor es incondicional así que abrámonos a recibir el milagro otra cosa también que dice el pastor en una de sus participaciones es cuando pase algo que no nos guste debemos preguntarnos qué he hecho o qué no he hecho para que esto sucediera ahí nos está situando en la responsabilidad en la misma responsabilidad en la que nos sitúa el curso no soy víctima del mundo que veo si eso pasó fue porque yo creí que podía pasar quise tuve la voluntad de que pasara bien sea para culparme desde el sentimiento de culpabilidad y pecado pero también es importante que nos sitamos ahí y más adelante cuando estas miembros pues de la comunidad de la iglesia le hablan de que si la niña no se ha sanado es porque hay algún pecado en la familia o de los papás o de ella entonces también hasta que apunta esa culpabilidad es la que se está reflejando y hasta que punto me refiero 100% siempre es la culpabilidad la que se va a reflejar ahí pero ahí no nos y ahí ellas mismas nos sitúan a nivel de la mente de la creencia en el pecado de la creencia en la culpa y es eso lo que se manifiesta en el mundo desde mi idea de por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa ¿sí? desde esa idea de pecado que tenemos entonces cuando tomamos aceptar por los cachos asumimos la responsabilidad de lo que está pasando ¿sí? en nuestra vida ¿qué hice? ¿qué creí? ¿para que eso pasara? ok tengo problemas económicos ok porque creo en la carencia ya tenemos un marco de referencia es que ya lo soy todo y lo tengo todo por razón de lo que soy ya mi valía la estableció Dios entonces si nos situamos ahí ya puedo empezar a trabajar desde ahí no tengo porque creer en la carencia Espíritu Santo muéstrame ayúdame a ver la abundancia que soy el amor que soy el equilibrio perfecto que soy y pedimos expiación y de eso se trata de ver y me encanta porque volviendo a mi historia cuando salió esta película yo viendo la película me me acordé de todo lo que pasó que fue muy literal lo que ella mostró en la película el primo de mi mamá se encontró en un avión hacia Cali con un fulanito que le dijo que el médico de Boston estaba haciendo un estudio ni siquiera ya era tratamiento era un estudio de las niñas con esta condición genética para ver si se le podía hacer el tratamiento y que me comunicara a ver si me podía meter ahí qué posibilidades había de que en un avión X se encuentre X con Y y le cuente y va mire que la hija de una prima ah pues mire que fulanito sí y luego saque plata porque me toca ir todos los años a Boston al chequeo saque plata de donde flore si no hay jardín para ir todos los años a Boston pues fulanito se consiguió con fulanito que era el dueño de una aerolínea de carga y viajamos mi mamá y yo por carga a Boston mi encarga era en la cabina del avión y para mí eso era un soje yo no lo veía desde el no tenemos plata y nos toca pues en el florero porque era un carga de flores no para mí era pucha estoy viajando en la cabina del avión y esos pilotos no manejan pues claro el piloto automático no me da mil es que manejen pero para mí era lo máximo en la cabina del avión y así una cosa tras otra se fueron dando y ahí yo entendí lo que era verdaderamente el milagro sí que no era caminar sobre las aguas sino ver como todo está con hilo fino bordado para el camino al despertar así como dicen no se cae una hoja sin que sea la voluntad de Dios no se cae una hoja sin que sea parte del plan de Dios para el despertar entonces nuevamente retornemos a la fe recobremos la confianza en Dios porque no confiamos en Dios confiamos más en el ladrón del lado que me va a robar y yo sé que me va a robar sí a que Dios me va a poner en el lugar indicado en el momento indicado con la persona indicada sí pero necesitamos como decía acá en uno de los principios de los milagros todos los días deberían consagrarse a los milagros para que Dios esté en armonía con ese plan sí entonces pues ya para que no nos alarguemos más después de la película y todo esa era como la reflexión que quería compartir no sé si hay preguntas comentarios que queremos compartir a ver el chat ¿qué estoy haciendo? ¿o qué estoy haciendo? hacer el despertar esperar el milagro sí gracias Pili efectivamente ese lo compartí total nos llamó la atención la misma frase claro que sí aprender a entregar a Dios y confiar en Dios y ese sin sin querer queriendo ha sido como el ejercicio que el que se me ha guiado en estos días ¿no? a restaurar la confianza porque me he dado cuenta que literal confiamos más en el virus que me va a enfermar el milagro que me puede sanar sí creo más en en el en el paraude de las elecciones de Venezuela a que todo es parte de un plan que no conozco y como no lo conozco es porque por lo que lo justo sin ir a favor del uno del otro obviamente no tiene sus creencias y desde la percepción y las creencias de uno uno piensa que es lo mejor y que es lo que traería más paz pero también en eso la idea es confiar en que a través de todos estos revolcones políticos sociales culturales deportivos lo que queramos se va a resetear el sistema si lo usamos para el despertar ¿vale? entonces bueno espero que les haya gustado la película si quieren repetírsela para ver cositas que pronto se les hayan pasado pero bueno es un honor y un gozo para mí compartir estas sesiones con ustedes así que muchas gracias gracias Cata gracias no la había visto y aquí en este lado del charquito no está disponible en en Netflix me está o sea me llegó fue una de las frases que que dijeron es encontrar a Dios o alejarme de Dios solo hay dos opciones y una se siente mejor que la otra sí sí exactamente me encanta sí sí y acá estamos acercándonos a Dios desde la perspectiva del curso desde el camino elegido que como sabemos es uno de tantos caminos pero creo que es una forma hermosa que hemos encontrado y por la que nos hemos unido a través de un curso de milagros universal para acercarnos a Dios y aunque sea retador aunque nos confronte con muchas cosas pues creo que se siente mucho mejor saber que podemos elegir de nuevo y elegir la paz gracias 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 patrie gracias a todos les recuerdo mañana a las siete de la mañana la lección del día y a las diez tenemos sesión de enseñanza con Alexandra Clarex bueno hasta mañana gracias un beso gracias Nancy gracias gracias